suscríbete a nuestro canal de vez de play y activa las notificaciones 30 30 edgardo melgar en vivo comienza ya saludos amigos de 30 30 que bueno que están con nosotros gracias por su amable y gentil sintonía hoy en redes sociales y si hacíamos este comentario en relación a lo que se ha estado diciendo mucho en los últimos días un gabinete de reconstrucción claro que sí pero sin políticos y con expertos y sobre todo en la mesa todo sobre la mesa todo con transparencia pero y el gabinete contra el kobe los caminos se van a rehabilitar los puentes también se van a reconstruir pero los seis mil muertos que de ellos los contagios y la letalidad aumentan y nadie dice y hace algo y todo lo que hace falta por afrontar del kobe 19 en el país esto viene a peor esto viene a peor es la realidad ya vamos a hablar sobre eso con el doctor omar videa antes por supuesto hemos escuchado distintas voces del sector empresarial de el fos de del mismo gobierno de sectores de la sociedad civil etcétera hablar de la reconstrucción nacional que debe venir por supuesto que deben de una reconstrucción nacional después de lo que pasó con eta y otra por supuesto que debe haber pero es un discurso este populista es un discurso ese de que es obvio de que tiene que una reconstrucción nacional y que todo mundo debe estar incluido en esto sí pero ojo con este tema también no son todos los que deben de estar ahí porque más es el tiempo que se pierde queriendo concertar con todo mundo quienes son los que deben de estar ahí los que saben que no son los políticos mucho menos los empresarios que tengan un interés en particular en algún negocio en el tema de la reconstrucción porque muchos siempre van por dentro lo mismo de siempre para hablar sobre eso en el primer segmento de 30 a 30 esta noche vamos a conversar con dos ingenieros que sí saben lo que está pasando lo que pasó y lo que debe pasar comenzamos con el ingeniero norman leonel mercadal él es ingeniero agrónomo es catedrático de la universidad nacional de agricultura unag él está en catacamas solancho ingeniero buenas noches buenas noches licenciado edgardo mergar un verdadero placer un gusto a todo el pueblo hondureño y hasta donde están en estos momentos conectados con 30 30 un abrazo fraterno desde catacamas en el departamento más grande de honduras solancho ingeniero mercadal qué impresión le ha causado lo que pasó con eta y con iota en estos 15 20 días bueno realmente tanto así como novedad muy poca los que vivimos el huracán mich porque del fifí no no me acuerdo que ya ya existía pero no lo recuerdo pero sí lo que vivimos con el huracán mich realmente fue toda una experiencia y le cuento y les comento en la ceiba cuando estaba estudiando en el curla también me tocó salir en cuando guerra nos tocó salir con el cangrejal a la cintura o sea que ya hemos vivido varias experiencias con esto de los huracanes entonces realmente lo que hemos vivido con eta con iota ha sido una réplica de lo que pasó y que no hemos aprendido las lecciones una réplica de lo que pasó y que no hemos aprendido las lecciones en su opinión qué fue lo que ocurrió ingeniero bueno voy a voy a hacer una 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 explicación trataré de hacerlo lo más breve como lo hago con mis estudiantes en la universidad y algo que nosotros pues publicamos hace algunos hace algunos días en redes sociales justamente y lo haré con un esquema bien sea o melgar porque muchas personas no ven las redes sociales entonces voy voy a voy a explicarlo acá cuando nosotros hablamos de qué es lo que pasa me voy a a referir acá esto es una ladera cierto esto es una ladera este es el el río donde termina la ladera y acá es donde se construyen las ciudades que son los valles si acá están los los edificios están las fábricas etcétera etcétera todas las ciudades están ubicadas en los en la parte de 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 los valles cierto acá en la en la ladera nosotros encontramos el bosque que muchos árboles coníferas hoja ancha o latifoleados y todo lo que podemos encontrar en la parte de 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 las laderas de las montañas pero qué ocurre cuando interviene el hombre cuando intervenimos nosotros como está ocurriendo en la zona de la biosfera del río plátano es imprescindible. impresionante le comento hay una destrucción masiva de lo que está pasando allá y que no se ve no trasciende y están allá los militares resguardando pero realmente muy poco se puede hacer con los recursos que están ahí disponibles para la dimensión de lo que hay. pero qué es lo que pasa y lo explico de esta manera particularmente para la gente de la ciudad no tanto para la gente del campo porque la gente en el campo entiende y sabe lo que está viviendo y lo que está pasando pero en la ciudad no lo sabemos a veces porque vivimos embuidos en otras cosas en la política en la farándula y muchas veces nada que ver con lo que está pasando allá en el campo entonces resulta que acá en las zonas de ladera que es lo que tenemos la intervención del hombre a través de que a través de ganadería a través de agricultura la frontera agrícola se está expandiendo de una manera impresionante impresionante lo que está pasando cuando nosotros tenemos la vegetación y luego de esta forma para explicarlo voy a recordar a mi maestro de conservación de suelos en la universidad qué es lo que ocurre lo esquematizo de esta forma la gota de lluvia viene impacta en el suelo y es como una explosión donde salen las partículas de suelo para poder entender todo esto voy a partir de aquí esa gota de lluvia impacta cuando el suelo está desnudo pero cuando tenemos árboles esa gota de lluvia impacta en los árboles los que sirven como amortiguadores y después cae levemente o más suave no es lo mismo cientos de metros o miles de metros la caída de esa gota a que caiga de 5, 10, 15 metros entonces cuando hay árboles esa gota de lluvia no impacta directamente en el suelo por lo tanto no va a provocar lo que sí provoca esa gota de lluvia cuando el suelo está desprotegido impacta en ese suelo desprende las partículas y esas son las que después son arrastradas por la escorrentía cuando hay árboles no cuando hay árboles cae y el agua drena usualmente limpia a las fuentes de agua o sea a los ríos a las quebradas entonces aumentan su caudal cuando hay árboles cuando hay vegetación pero no provocan inundaciones en cambio en este caso sí y qué va pasando en la medida que se va desprendiendo la vegetación por diferentes razones ganadería extensiva agricultura migratoria deforestación por aprovechamiento de la madera legal o ilegal da lo mismo porque los legales no hacen reforestación simplemente dicen planes de manejo pero que no realmente no se aplican a decir por la tasa de deforestación que tenemos en el país bien cuando nosotros tenemos entonces ese suelo que está desprendiéndose de la montaña de la ladera del cerro viene a caer a los ríos y qué ocurre todo ese suelo se va sedimentando lo que nosotros vemos ahora es y cada vez que llueve los ríos se vuelven achocolatados decimos nosotros la cantidad de partículas suspendidas en el agua todo eso se va acumulando en el en el cauce del río y les comento Mitch en la universidad nacional de agricultura nos dejó una capa de sedimento en una parte de la universidad superior a los dos metros eso fue lo que nos dejó el Mitch en una parte de cultivos en la universidad de todo eso se va acumulando en el fondo del río de la quebrada y ya no la tenemos a 10 15 metros lo que ha pasado en los ríos en todos los ríos de nuestro país porque no hay una micro cuenca que esté realmente protegida protegida se acumula ese sedimento vuelve a llover cada vez que llueve se va acumulando más ¿qué pasa? llega el momento donde nos viene un volumen de agua tan grande como el de Iota como el de Eta solamente a 16 porque se nos ha olvidado y ya el río no pasa abajo sino que viene arriba con poca agua este río termina inundando llenando los valles las ciudades bueno porque ahora el caso del valle de Sula está totalmente o casi completamente poblado y entonces provoca esas inundaciones eso para poder hablarlo en español y para que lo entienda la gente que vive en la ciudad de qué es lo que está pasando porque nos vemos acá las casas llenas de lodo las calles llenas de lodo pero ese lodo que vemos acá ese limo esa arcilla esa arena todo ese material viene de esta parte de arriba que también el productor está perdiendo y que ha costado cientos, miles de años llegar a formar ese suelo en la ladera y que acá nos está causando problemas eso es parte hablándolo en español criollo del por qué estamos teniendo estos problemas a nivel de nuestras ciudades particularmente el el valle de Sula lo que ocurre en Choluteca lo que se vive en cada uno de los lugares donde ahora con poca lluvia estamos terminando inundados Ingeniero Mercadal y qué le dice usted por ejemplo a la población tuve la oportunidad de estar en la Celio González de conversar con algunos de sus habitantes que estaban después de que pasó la lluvia limpiando un poco todo el lodo que se había acumulado en sus casas y también estuve en la colonia Planeta yo estuve ahí personalmente hablé con ellos y me decían mire Edgardo esto nunca había pasado cuando el Mish no ocurrió me decían no esperábamos que esto iba a llegar a este nivel que íbamos a tener esta crecida tan rápida tan repentina y la velocidad también de la corriente qué le dice a usted a estas personas y qué explicación nos puede dar ante eso Ingeniero bueno primero que eso será más repetitivo si antes ocurría cada 20 años o cada vez que llovía un poco un poco más fuerte ahora eso va a ser más frecuente o sea con cada lluvia tendrán que esperar con cada lluvia fuerte tendrán que esperar que eso ocurra con mayor rapidez por justamente lo que explicaba ya los ríos están asolvados que es el término técnico se han llenado de sedimento y no tienen capacidad para poder drenar toda esa cantidad de agua dentro de los cauces originales de los ríos qué tenemos que hacer esa es la la pregunta del millón es y voy a y voy a hablarlo así primero escuchar a los que saben apoyarse de los que saben por el amor de Dios en el país tenemos expertos de diferente índole hay que escucharlos hay que tomarlos en cuenta no porque no tienen un color político o la bandera política no hay que escucharlos sin importar eso porque lo que importa es el país entonces hay que escuchar a los que saben los que manejan la ciencia los que tienen el conocimiento para tomar decisiones mira aquí se le han hecho daños terribles a la ciencia a la educación cuando se colocan personas que no tienen las competencias en cargos que definitivamente ameritan a profesionales de altísimo nivel y que sí los tenemos en el país y hay muchos ejemplos ya y eso mire la juventud ha perdido interés en la educación porque dice y entonces de qué sirve prepararse de qué sirve formarse si eso no tiene mayor validez pero bueno escuchemos entonces tomemos en cuenta a los que saben profesionales de diferentes áreas el otro aspecto que la gente de las ciudades esté más consciente de lo que está viviendo el campesino allá en la comunidad en el cerro en la montaña para qué qué ocurre cuando la gente en el pueblo protesta porque le están talando el bosque porque se le va a secar la fuente de agua y se toman una carretera lo que decimos los de la ciudad estos tales por cuáles sólo para trazar sirven y lo que están haciendo ellos indirectamente es protegiendo a la gente de la ciudad nos quedamos sin agua ahí está la capital el ejemplo de Tegucigalpa en el verano no hay agua ocurre por lo que está pasando en esta parte de arriba por el amor de Dios hay que entender eso hay que pedirle a las autoridades que destinen los recursos necesarios y adecuados a las instituciones que deben trabajar con los agricultores allá arriba esto es algo integral pensado Melgar no se trata aquí de que sólo la gente de allá del Valle de Sula esté preocupada tenemos que estar preocupados todos porque los problemas de inundación los tenemos en Olancho los tenemos en El Paraíso los tenemos en Choluteca los tenemos allá en Occidente en la costa norte pues que ya lo sabemos lo que está pasando entonces la gente no se preocupe sólo por lo que ya se le metió el agua en la casa que se preocupe por lo que está pasando allá por parte de los productores allá es donde hay que trabajar fuertemente además de los trabajos que se tienen que hacer en el desasolve de los ríos en el dragado de los ríos en la construcción de las represas más de 40 años de estar soñando con esas represas que se tomen decisiones uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la tasa de cambio nuestra tasa de cambio es muy baja y no me refiero a la moneda sino me refiero a la manera de pensar Ingeniero y todo esto año se ha invertido una enorme cantidad de dinero en obras de mitigación para evitar las inundaciones para evitar evidentemente lo que ocurrió hemos escuchado hablar de bordos aquí que bordos allá que el canal acá que el canal allá y evidentemente eso ha fracasado ¿por qué? va a fracasar siempre siempre que no se atienda la raíz del problema ejemplo una persona con cáncer la quieren tratar como una aspirina o sea no pueden hacer eso por el amor de Dios o sea ya tenemos el problema ahí en el Valle de Sula ¿qué va a hacer? están hablando de ordenamiento territorial y todo eso pregunto van a sacar a toda la gente del Valle de Sula para otro lugar no se puede hacer eso o sea no es posible cuando nosotros en la clase de proyectos hablamos de formulación de proyectos tenemos diferentes opciones opción A, B y C y vemos lo que tiene cada una ventajas, desventajas viabilidad y todo factibilidad y todo eso nos damos cuenta eso no es posible no lo vamos a poder hacer no vamos a poder sacar toda la gente y dejar todas esas construcciones ahí hay que proceder entonces a tomar acciones y decíamos primero el dragado de los ríos cueste lo que cueste se tiene que hacer eso es eso es algo obligatorio esa es una materia que tenemos que aprobar hay que hacer ese trabajo de dragado no solo basta en ir y colocarle los bordos no se van a volver a rebalsar y se va a volver a llenar el vaso y a derramar el vaso hay que trabajar en eso decía el tema de las represas hay que trabajar en eso la reforestación natural y la reforestación humana hay que hacer ese trabajo de recuperación de la masa boscosa ya hay suficientes ejemplos en el mundo exitosos de que eso funciona y hay ejemplos desastrosos como el caso de Haití y nosotros vamos por el mismo camino estamos llegando a las mismas condiciones de Haití en términos de deforestación y el impacto el efecto de la deforestación en las comunidades en la pesca en la producción entonces es importante eso y lo otro trabajar con los campesinos mire aquí desbarataron el sistema de extensión en el país tenemos productores que tienen 30 años y nunca han recibido una charla porque aquí hace más de 30 años la extensión en el país desapareció y es necesario recuperar eso Ingeniero ¿qué lección nos deja esto que acaba de ocurrir? que tenemos que que tenemos que ver más allá de los intereses políticos los intereses del país así tenemos que hacerlo y tenemos que hablarlo aunque algunas personas no les guste y mencionamos ejemplos las fuerzas armadas maneja un programa de agricultura cuando en el país tenemos cantidad de profesionales de las ciencias agrícolas capaces de poder desarrollar procesos de transformación del agro nacional no se trata solo de enseñarle al productor o de llevarle maíz fertilizante y siembrelo y coseche no es mucho más que eso es desarrollo integral es agricultura inteligente es manejo seguro de plaguicidas uso racional de pesticidas es enseñarle a la gente de nuevo a que tenemos que volver al campo a producir de manera segura para que la gente en la ciudad esté mucho más segura necesitamos trabajar en todo eso porque es necesario que como país nos integremos pero que se tomen en cuenta a los que saben sin duda alguna ingeniero muchas gracias por su participación esta noche en el programa un verdadero placer un gusto compartir con con toda su audiencia y de nuevo igual la academia debe de jugar un papel muy importante en la toma de decisiones en el país por favor que las tomen en cuenta así es muchas gracias ingeniero norma leonel mercadal es ingeniero agrónomo catedrático de la universidad nacional de agricultura unag en catacama solancho vamos a un corte comercial ya volvemos un gabinete de reconstrucción claro que sí por supuesto con los expertos ya escucharon ustedes la gente que sabe con los expertos con los que saben no con los políticos no con los burócratas mucho menos con los empresarios que quieren hacer negocio ahí con la reconstrucción sino que con la gente que sabe en tiempo y forma en el tiempo que corresponde y en la forma como debe ser pero no debemos de quedar solo con un gabinete de reconstrucción los puentes se van a reconstruir las carreteras se van a rehabilitar la población va a volver a su casa va a bajar el caudal del río se va a terminar la inundación pero mire esto para donde va mire esto para donde va son 10 departamentos ya en rojo que quiere decir rojo aumento de la letalidad cantidad de casos terrible aumento de fallecidos ya son 10 departamentos que deben estar en alerta roja en el país haciendo un parangón en relación a la alerta amarilla alerta verde amarilla y alerta roja con las situaciones de emergencia bueno aquí hay 10 departamentos en alerta roja y 8 en alerta amarilla lo que plantea esta noche el doctor una estrategia integral para vencer la pandemia del COVID-19 en Honduras continuamos con las propuestas aquí en noticiero hoy mismo en el programa 3030 doctor Marvidea gracias por estar con nosotros esta noche muy buena noche eligencia delgardo melgarte la audiencia del programa 3030 es momento de replantear las estrategias para seguir salvando vidas ese es el objetivo muy bien así como necesito un gabinete de reconstrucción necesitamos un gabinete COVID doctor para evitar de que esto siga ocurriendo es decir no es que menos departamentos están en alerta roja no es que menos departamentos reportan aumento de letalidad es al contrario más departamentos registran letalidad más departamentos entran en alerta roja en el país y por ejemplo Comayagua Copán y Olancho son departamentos que tienen que estar que están en esa condición hace tres o cuatro meses evidentemente algo no se está haciendo ahí o lo que están haciendo no está funcionando porque la gente se le sigue muriendo yo no me explico por qué no hacen algo para evitar que eso ocurra ya vamos a hablar doctor discúlpeme antes el ingeniero Jorge Cardona el ingeniero Cardona es especialista en contaminación del agua y cuencas hidrográficas es ingeniero agrónomo catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura UNAC en Catacama Solancho ingeniero Cardona buenas noches buenas noches mucho gusto gracias por la invitación un placer estar aquí y sobre todo abordar un tema tan crucial y tan importante para nuestro país en este momento muchas gracias ingeniero Cardona bueno desde su punto de vista usted es un especialista en contaminación del agua y cuencas hidrográficas qué experiencia nos ha dejado este paso de ETA y el paso de IOTA y todo lo que estamos viendo y ahora que se nos habla de que los albergues y que vamos a limpiar y que hay un operativo de limpieza a nivel nacional que es más el abordaje que evidentemente se tiene que hacer de las consecuencias pero que de la raíz de todo esto ingeniero sí bueno el tema de la limpieza creo que es como lo mínimo que podríamos estar haciendo como país hay muchos compatriotas sufriendo de forma directa muchos e indirecta muchos más el impacto de estos dos meteoros naturales las lecciones pues primero que le pongamos un poco más de importancia a este tipo de cosas y eso implica tomar decisiones acertadas y creo que el ingeniero Mercadal anteriormente mencionaba que parte de de esa esa experiencia incluso ya es desde hace tiempo atrás ¿no? con el huracán Mitch pero preocupa un poco porque al final después de 20 años o 22 años que nos abordó el huracán Mitch pareciera que poco o nada como país hemos hemos aprendido porque se nos vienen estos dos fenómenos estos dos meteoros y prácticamente nos dejan en las mismas condiciones entonces creo que parte de tomarse en serio esto es también poner al frente de estas situaciones a las personas idóneas y eso implica valorar las competencias del profesional y al final eso es lo que va a generar una serie de medidas al corto y mediano plazo que van a evitar los escenarios que hoy estamos viendo y no tanto enfocarnos en paliativos que es básicamente lo que se están o lo que se ha observado y no y no medidas reales que puedan llegar a resolver el problema si yo le comentaba al ingeniero Mercadal y a nuestros amables televidentes hace creo que 10 días una cosa así que estuvimos ahí en el sector de la Lima y San Pedro Sula y Villanueva San Pedro Sula y la Lima en estos tres municipios en las zonas más afectadas y la población en algunos de ellos por ejemplo en la Celio González que está ahí fronteriza con la planeta me dicen mire Edgardo esto no había pasado nunca nosotros no esperábamos ni con el MIS que esto fuera a ocurrir la subida de la corriente fue una cosa de segundos no nos imaginábamos que esto iba a pasar ¿por qué ocurrió eso ingeniero? esto básicamente quizá podemos hacer memoria o por lo menos si se puede tirar de archivos históricos realmente el valle el valle de Sula y hablamos de épocas pasadas era una zona que incluso se consideraba que pasaba gran parte del año inundada gran parte del año bajo el agua o al menos la superficie del terreno entonces obviamente los climas o los comportamientos del clima de la zona probablemente se ha ido cambiando ha ido modificándose variabilidad natural ¿verdad? variabilidad natural y obviamente otra forma o por lo menos los impactos que nuestras propias acciones han generado sobre esto y al final esas zonas hoy son grandes poblados grandes comportamientos humanos todo lo que es el valle de Sula es básicamente una zona de de vocación agrícola con suelos muy muy fértiles y eso obedece principalmente a eventos como los que estamos viendo ahora esos procesos de inundación esos procesos de anegamiento y ese proceso de arrastre de suelos de la zona alta es lo que al final terminaba fertilizando esos valles ese comportamiento es normal a nivel del comportamiento de una cuenca de una cuenca hidrográfica ¿qué fue lo que pasó esta vez? y comentamos que probablemente el año que estuvo el huracán Mitch no ocurrió lo mismo bueno hubo varios aspectos uno primero que nuestra nuestra cobertura vegetal era mayor era superior y el ingeniero mercal explicaba un poco el funcionamiento de la cobertura vegetal eso significa que el movimiento del agua fue más lento por otro lado había probablemente algunas obras que quizá contribuyeron a evacuar niveles importantes de agua y esta vez esas obras no fueron suficientes incluso colapsaron eso fue lo que obviamente provocó un mucho mayor daño y perdón y quizás colapsaron por falta de mantenimiento falta de mantenimiento correcto porque al final pienso que se sabía o se sabe que no somos conscientes del importante papel de estas obras pero aún así básicamente se dejaron se dejaron fuera de fuera de mantenimiento lo que las volvió vulnerables lo que las volvió básicamente débiles al final terminó rompiendo la fuerza del agua y al final pues terminó inundando estas comunidades que nunca se habían visto afectadas ¿Hemos hecho algo correcto para evitar que esto esté ocurriendo? Creo que no creo que nos hace falta todo el trabajo por delante lo tenemos o sea que todos los millones que se han invertido en distintos comités en distintas organizaciones para evitar las inundaciones en el Valle de Sula han sido un fracaso y es dinero que se ha echado a la basura? Generar obras efectivas requiere de una inversión efectiva y eso solo se puede hacer con tomadores de decisiones competentes en términos de capacidades o de competencias técnicas los estudios que ameritan estudios hidrológicos son estudios que se deben hacer sí o sí a la hora de generar una obra de este tipo sino básicamente todo el dinero toda la infraestructura que se genere va a ser una infraestructura ineficiente y va a ser básicamente gastar o utilizar los recursos del Estado los recursos del pueblo de una forma inadecuada no basta solamente con poner una obra en un lugar determinado sino esa obra realmente sea efectiva y obviamente que al final cumpla con el papel o con la función para la cual se desarrolló desarrollar obra de infraestructura inútil o inutilizable no es ninguna medida que nos vaya a garantizar que esto no vaya a ocurrir en el futuro Ingeniero Cardona si estuviera en sus manos comenzar a hacer algo para evitar que esto ocurra ¿con qué comenzaría? primero generando los espacios o abriendo los espacios de toma de decisiones a las personas correctas y esto probablemente yo estoy repitiendo mucho lo que quizás sea Vox Populi en las redes pero realmente es un poco el sentimiento generalizado y es un poco obviamente la opinión desde el punto de vista de la academia he visto profesionales muy competentes pronunciarse por muchas veces las decisiones o las decisiones es desacertada primero conformar equipos de trabajo eficientes con un alto nivel de formación lo tenemos seguidamente generar la infraestructura de alivio básica a nivel urbano y a nivel de los ríos más importantes que tenemos en el país porque probablemente el Valle de Sula pasó esta vez pero también hay otras zonas en el país que también son altamente vulnerables pero la población que hay en el Valle de Sula es impresionante tenemos una gran densidad poblacional ahí y al final mucha gente se vio afectada pero lo mismo pasa en la Mosquitia por ejemplo lo mismo pasa en Colón con el río Aguán que cada año siempre hay problemas de inundaciones también lo mismo la zona sur entonces generar los espacios para las personas competentes y empezar de manera prácticamente inmediata a generar los espacios de alivio las obras de alivio las obras de drenaje para impedir que el invierno del próximo año de 2021 también nos vuelva a ocurrir lo que está pasando ahora porque la vulnerabilidad ya se multiplicó con los dos fenómenos que acabamos de sufrir básicamente no vamos a necesitar que vuelva otro beta u otro iota para volver a tener los efectos que estamos teniendo ahora de hecho estamos más vulnerables en este momento por lo tanto la acción eficiente debe ser inmediata debe ser para mañana de hecho era para ayer por decirlo por decirlo de ese modo básicamente creo que quedó de manifiesto que las acciones fueron tardías no sé si es que se menospreció el poder de ETA por ejemplo creo que cuando se probablemente cuando se mencionaba que iba a entrar en calidad de depresión tropical al país muchas veces se tendió a menospreciar sus efectos lo que sorprende un poco lo que sorprende un poco porque sabemos que no solamente se trata de qué velocidad tienen los vientos sino del mismo fenómeno sino de la cantidad de lluvia que este trae y a partir de ahí ese proceso creo de haber menospreciado los efectos de ETA es lo que nos tiene como nos tiene y al final iota básicamente vino a dar el golpe de gracia como dicen yo creo que si no hubo más efectos o más muertos o más desastres fue porque la gente ya estaba fuera o mucha gente ya estaba fuera de los lugares vulnerables porque estaba en los albergues estaba en los albergues y todavía no habían tenido la oportunidad de regresar a sus casas si es que no la perdieron entonces al final fueron decisiones inadecuadas fueron decisiones tardías y creo que también un poco inefectivas no necesitamos otra lluvia otra depresión tropical otra tormenta tropical una alerta del Centro Nacional de huracanes para que vuelva a pasar lo que pasó con menos lluvia podemos tener las mismas consecuencias de lo que tuvimos en estos días claro el ingeniero Mercadal explicaba bien el tema del asolvamiento de los cauces y eso implica que estos dos fenómenos estos dos meteoros que nos afectaron generaron grandes niveles de asolvamiento incluso mayor de los que ya existían porque arrastraron gran cantidad de sedimento de la parte alta de las cuencas de ambas cuencas en ese sentido básicamente los niveles subirían rápidamente sin necesidad de llegar a un huracán categoría 4 o categoría 5 por eso él hacía en el dragado que es una forma es una medida de mitigación inmediata que debería hacerse por lo menos en las zonas más vulnerables o hacia las zonas donde hay un mayor riesgo de inundación a asentamientos humanos entonces en ese sentido sería una forma correcta luego estaría en el plazo básicamente el tema de la infraestructura se habla de varias represas que se quieren construir sería básicamente acción obligada esas represas de Jicatullo y los llanitos en estas zonas de allá hace 40 años se está hablando de esas represas ingeniero exactamente exactamente y lo peor es que tenemos que pasar por un evento como este para retomar y volver a darle importancia a este tipo de obras obras que no solamente van a tener un efecto en la época lluviosa o de eventos extremos como lo que acabamos de vivir sino que también en época seca en época de destiaje que le llamamos habrá disponibilidad de recursos para fortalecer la agricultura y otras actividades que pueden llegar a desarrollarse gracias a este tipo de obras pero son cosas que la venimos escuchando desde hace mucho tiempo y parece que ahora vienen a ser la solución cuando son cosas que ya están planteadas desde hace tiempo decisiones pero decisiones acertadas ingeniero este mapa que me compartió quisiera que usted lo explicara a nuestros amables televidentes este mapa de las cuencas si quisiera poder verlo creo que no tengo acceso lo tiene ahí en pantalla no lo puedo ver ahora pero aquí ya está en pantalla ingeniero el mapa de las cuencas si esto plantea de esa forma porque realmente nosotros tenemos que ver el comportamiento de nuestro país siempre tenemos en nuestra mente y nos imaginamos a Honduras a partir de la división política siempre nos imaginamos los departamentos nos imaginamos los municipios siempre estamos pensando de esa forma pero realmente nuestro país tiene una delimitación natural una serie de delimitaciones naturales que las denominamos cuencas geográficas ahí se pueden visualizar todas las cuencas del país y en rojo está la cuenca del río Ulúa que es la segunda cuenca más grande del país después de la cuenca del río Patuca y a la par en naranja está la cuenca del río Chamelecón que son básicamente las dos cuencas que confluyen en la zona norte del país y que tienen un gran efecto obviamente sobre el valle de Sula entonces pensar un poco en términos de desarrollo y en términos de gestión del territorio tiene que plantearse en términos de cuenca y no tanto en términos de división política y es por eso que mejor es darle a conocer a la gente cómo realmente es la división natural de nuestro país cuáles son las formas en cómo puede llegar a comportarse el agua en eventos como este lo hace de manera natural pero en eventos extremos también puede reaccionar de manera extrema el hecho de que la cuenca del río Ulúa sea tan grande le permite captar una mayor cantidad de agua mayores volúmenes de agua y al final esos volúmenes de agua tienen que filtrarse tienen que drenarse hacia el mar y eso es lo que está pasando la mayoría de nuestras cuencas son cuencas que drenan en el mar en el Atlántico y en el Pacífico en este caso el Ulúa lo tenemos hacia el Atlántico y al final el agua busca su salida eso va a pasar siempre eso nosotros no lo podemos cambiar es igual como el tema de los fenómenos o de los ciclones tropicales Honduras está en la ruta de los ciclones tropicales siempre van a venir siempre han venido y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a adaptarnos y es más esto debería ser una oportunidad para Honduras de convertirse en un líder regional por lo menos en cuanto a la gestión integral de riesgo sabemos que estamos por decirlo de algún modo en ataque permanente por los ciclones tropicales y entonces nosotros tenemos que tomar las medidas permanentes los procesos de adaptación y mitigación deben ser permanentes no deben ser solamente cuando se presenten entonces eso es como para desligarnos un poquito de la división política sino que pensar un poco en la división natural de nuestro país y esas cuencas que están ahí representadas es la forma en cómo se mueven o cómo se comportan nuestros ríos y qué área y cuántas zonas de recarga tienen la cuenca del río Lua tiene más de 2 millones de hectáreas imagínense toda esa cantidad de agua reunida en un solo punto en un solo cauce y que tiene que buscar su salida la velocidad que puede ganar es mucha aunado a la pérdida de vegetación y aunado también al asorbamiento de los ríos entonces con una cantidad una área tan grande y ríos tan importantes obviamente provoca volúmenes de agua muy altos Ingeniero espero que el próximo año tal vez como para octubre bueno si no es que antes no tengamos que hablar de este tema de nuevo y lamentar lo que ha estado ocurriendo yo esperaría que no yo quisiera creer que no al final nuestros compatriotas o uno mismo no sabe exactamente si le va a tocar esta vez los volúmenes de agua fueron tan grandes que terminaron afectando a nuestros compatriotas en el Valle de Sula pero también en la zona sur puede llegar a ocurrir este tipo de cosas en el interior del país en diferentes zonas lo que es el río Aguán también en Colón es un río súper súper grande muy importante y también puede llegar a generar esto yo quisiera que esto no vuelva a ocurrir al final nadie quiere ver a nuestros compatriotas sufriendo o uno mismo pero creemos que solo se va a lograr si se toman las decisiones rápido y de manera efectiva y con la gente correcta exactamente para que las decisiones sean efectivas y sean correctas hay que poner a las personas correctas muy bien gracias ingeniero Jorge Cardona muy amable por participar en el programa gracias el ingeniero Cardona es ingeniero agrónomo catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura UNAJ en Catacama Solancho y es un especialista en contaminación de agua y cuencas hidrográficas hemos quedado bien claro ¿verdad doctor? sobre la importancia mire esa cuenca del río Chamelecón y del río Lúa que tremenda dos millones de hectáreas decía reunidas en un solo caos y ahí y la importancia que tiene el poder aprovechar ese recurso natural que otros países no lo tienen para acumular esa agua a través de las represas doctor vamos a la pausa comercial pero ya escuchó usted si no hay medidas de prevención vamos a seguir sufriendo estas consecuencias año tras año y no va no va a ser necesario una lluvia o un fenómeno tan fuerte como ETA y como IOTA para provocar esto que ocurrió sino que con una simple lluvia con el aumento de la vulnerabilidad como ha quedado el país fácilmente ocurrir esto por lo tanto el tragado de ríos la construcción de las represas evitar la deforestación comenzar con la reforestación y que en primer lugar las instituciones estén a cargo de personas que saben lo que tienen que hacer y segundo que esta cuestión de las labores de reconstrucción este plan este gabinete de reconstrucción sea con poca gente pero gente de calidad lo mismo con el COVID dejar los intereses personales y anteponerlos ante los intereses de país incluso dejar los intereses personales y políticos porque muchas veces primero el político luego el personal y luego el de país el país siempre doctor pero dígame si no la prevención igual que el COVID igual es una es una es una remembranza que hacemos y asociación de lo que ha ocurrido con estos fenómenos a lo que está ocurriendo en la pandemia la falta de estrategia nos está pasando factura y hemos tenido pérdidas con estos fenómenos naturales pérdidas naturales pérdidas humanas y pérdidas materiales y con la pandemia estamos sufriendo esas pérdidas humanas que lastimosamente son prevenibles y eso es lo que da pesar en este caso doctor son 10 departamentos en alerta roja díganle a nuestros amables televidentes por qué están en alerta roja estos departamentos están en alerta roja porque en relación al número de casos positivos por COVID-19 en estos departamentos al relacionarlo con el número de muertes es superior a lo que es la relación de casos a nivel nacional con las muertes a nivel nacional eso se llama la relación de la tasa de letalidad y tenemos una tasa de letalidad en el país del 2.70 así deberían de andar los 18 departamentos porque es la tasa de letalidad nacional pero no es así 10 departamentos en el país tienen una tasa de letalidad que muchos de ellos la duplican a la nacional o sea que en estos departamentos tienen mayor riesgo de fallecer las personas cuando enferman por COVID-19 o sea que una persona que se enferma de COVID-19 en Comayagua le aumenta el doble la posibilidad de fallecer en relación a alguien que enferma en Tegucigalpa lo mismo en Copán lo mismo en Olancho quien se enferme quien se contagie de COVID-19 en Comayagua en Copán en Olancho en gracias a Dios en Santa Bárbara en Lempira en Cortés en Colón en Atlantia y el paraíso tiene más probabilidad de morir que quien se enferme en Choluteca en Francisco Morazán La Paz Valle Isla de la Bahía Ocotepec y Tibucá y Lloro y es el mismo virus mucho ojo con eso también es el mismo virus que circula en los 18 departamentos pero con una capacidad logística diferente por supuesto ahí está la diferencia ahí está la diferencia tienen menos probabilidad de morir en Francisco Morazán hay muchos más casos que en el resto en todos esos 10 departamentos así es hay muchos más casos en Francisco Morazán que en esos 10 departamentos que están en alerta roja pero aquí no se mueren la cantidad que se mueren en esos 10 departamentos ¿por qué? porque aquí finalmente se desarrolló una logística para enfrentar esta situación pero allá no hay 17 departamentos que vemos como andan en esa condición de estrategia pero que en letalidad son 10 los que están hoy pagando las malas decisiones con vidas humanas porque lo y lo que más me impresiona que aquí se viene diciendo esto de Comayagua Copán y Olancho hace 3 o 4 meses insistimos en esto 3 o 4 meses diciendo atención gobierno se le está muriendo la gente en Comayagua Copán y Olancho más que en cualquier otro departamento y no se ha hecho nada N-A-D-A nada ¿por qué? porque la situación sigue a peor ya volvemos bueno pues ya sabe lo que está pasando a nivel nacional y en esos departamentos y en esos departamentos no se está haciendo nada y en los otros es decir Comayagua Olancho y Copán poco o nada se ha hecho hay esfuerzos evidentemente aislados para enfrentar la situación pero no es suficiente porque la situación nos está desbordando es decir el porcentaje de letalidad es grave y está superando el promedio nacional que el doctor decía 2.7 por eso el doctor plantea esta noche una estrategia integral para vencer la pandemia del COVID-19 en Honduras bajo las actuales circunstancias número uno doctor necesitamos lo que se llama un mando unificado nacional regional y local debe de contarse con una persona con liderazgo eso es necesario que conduzca la toma de decisiones de manera estratégica y que también genere confianza en la población o sea nosotros necesitamos un líder y ese líder no solamente es un líder nacional en la dirección de la pandemia es un líder regional es un líder local porque las estrategias deben de individualizarse deben de regionalizarse y deben centralizarse a cada una de las comunidades mando unificado nacional regional y local número dos medidas de restricción de circulación según la situación de cada región según la situación de cada región las decisiones se deben de adoptar en relación al número de contagios su crecimiento cíclico y el parámetro de letalidad departamental es lo que siempre hemos hablado aquí de sectorizar correcto no solamente es decir porque este es un tema y lo traemos a colación el tema de la circulación de las medidas de restricción de la población se deben de evaluar cada municipio por llamarlo de esa manera de manera local de manera regional y tomar las decisiones en este término que mucho ya la población comienza a preguntarse y la respuesta es que se debe de adoptar estas restricciones dependiendo cuál es el comportamiento que va teniendo la pandemia y cuando hablamos del comportamiento cíclico que sabemos que la explosión de casos se está dando en promedio de dos semanas 14 días porque es el periodo que tarda el virus hasta el tiempo desde el momento que ingresa al organismo hasta desarrollar síntomas entonces uno está viendo que las medidas que se están adoptando van a tener un impacto que pueden verse reflejadas en siguientes dos semanas las decisiones que se van tomando y por sobre todo la tasa de letalidad también departamental yo digo se me está muriendo la gente entonces puedo adoptar un tipo de medidas donde lo restrinja pero hay comunidades donde la tasa de contagio es bien baja y usted no puede tomar medidas y acciones de confinar a una población en general solamente porque es la decisión nacional hay que individualizar este aspecto que sabemos que obliga al distanciamiento físico pero debe de ser determinado en función a el comportamiento que está teniendo en cada comunidad prevención campañas educativas masivas por los medios de comunicación nacional departamental y local en relación a la adopción de medidas de bioseguridad por parte de la población a su vez campañas nacionales de entrega de kit que contengan mascarillas y gel antibacterial no podemos olvidar que el factor principal es la prevención eso no se nos puede escapar pese a que tengamos la pandemia en un desbordamiento de casos no podemos olvidar que la principal estrategia es la prevención evitar que la gente enferme y para ello debemos de ocupar las cadenas nacionales el apoyo que ha tenido en los medios de comunicación para generar a nivel estatal mensajes que lleven ese punto de educación de cuidado de reforzar porque se nos olvida nosotros los hondureños somos de memoria corta en todos los sentidos y en este tema de prevención rápidamente eso nos ha olvidado y eso es evidente cada día en honduras vemos como en cada comunidad la gente se le ha olvidado esto la gente anda la mayoría sin mascarilla ya diríamos antes un porcentaje mínimo en tegusigalpa no usaba mascarilla yo diría un porcentaje mínimo está usando mascarilla en este momento entonces tenemos que reforzar con prevención y el ataque a la contención no esperemos que la gente genere fondos para comprar estos artículos de bioseguridad es mejor invertir en ello que llevar a una persona a una cama de unidad de cuidados intensivos detección agresiva del virus realizar un tamizaje nacional a través de pruebas rápidas y de antígenos para detección del COVID-19 con el propósito de identificar los casos de manera temprana tratarlos según la condición de severidad y aislarlos para evitar la propagación del virus el identificar a través de tamizajes masivos con los recursos que tenemos no estamos exigiendo acá ni pruebas PCR que es un sueño y eso no lo vamos a llegar jamás a tener 3000 pruebas pienso yo en el país tenemos ya casi 9 meses esperando eso de llegar a las 3000 pruebas bueno tenemos 1000 pruebas diarias mínimo tenemos las pruebas de anticuerpos y tenemos los antígenos que ya han iniciado pero eso se tiene que masificar en el país para poder identificar de manera temprana si usted identifica de manera temprana trata de manera temprana y definir qué tipo de tratamiento según las categorías que ya están de la severidad y hacer los aislamientos para evitar que el virus siga progresando fortalecimiento de las unidades prestadoras de atención médica comunitaria estas deben de empoderarse y dotarse de la logística para realizar trabajos de campo son la base para el control nacional de la pandemia aquí no comienza porque aquí la visión ha sido de que los hospitales nacionales son los que van a hacer el control de la pandemia hemos visto como esa estrategia ha fracasado en países como Estados Unidos donde se fortalecieron y las instituciones sus hospitales colapsaron en Nueva York la capital del mundo colapsó también ¿por qué? porque se basaron en la medicina de tercer nivel de atención y se olvidaron de la parte de los cimientos y para nosotros un país en vías de desarrollo no podemos descuidar esas unidades que son los centros de salud eso hay que fortalecerlo ¿para qué? porque desde ahí comienza la detección si cada centro de salud en el país que tiene su área de influencia comienzan a hacer una estrategia desde esa base el virus no va a progresar tenemos los promotores llamados antes los TSI llamados antes promotores de salud o sea ese equipo es vital en esta estrategia porque conoce cada una de las comunidades para ir e identificar los casos pero de manera integral creación de centros de triaje municipal con áreas de estabilización considerar para la capacidad de atención de dichas áreas la densidad poblacional el número de casos reportados estos centros deben de ubicarse donde existan albergues para realizar las atenciones integrales para los damnificados entonces la estrategia donde hay albergues movilizar esos triajes y desplazarlos en este momento de crisis o sea que no nos limite los fenómenos naturales o las consecuencias que hayan dejado el hecho de no buscar al virus entonces nosotros tenemos que en estas zonas donde hay albergues ahí se deben de trasladar los triajes que interés puede tener uno cuando uno tiene que comer en este momento porque ha perdido todo capaz puede tener tos capaz puede tener fiebre pero el hambre es constante entonces que interés va a ser de una persona vaya a buscar un triaje si el interés es salvar la vida que a lo mejor no se comprende que esto también lo va a terminar acabando patando entonces necesitamos nosotros llegar o sea estratégicamente llegar a esa población porque ahí sabemos que se ha abierto o sea ahí hay pues es libertad para que el virus se disemine entonces tenemos que saber dónde están los focos para poder actuar doctor y leyendo todo esto y de planteamiento esta propuesta me parece como que estamos volviendo al inicio doctor así es con las propuestas de inicio que hacemos aquí en el programa la atención primaria fortalecer los centros de salud habilitar centros de triaje habilitar centros de estabilización los centros de estabilización aparte son un centro donde ya tienen atención mayor a un centro de triaje de estabilización precisamente para estabilizar a un paciente que no se le complique y no tengan que venir a Tegucigalpa o a San Pedro Sula a llenar una cama UCI que por cierto el tórax atención el tórax el instituto del tórax aquí en Tegucigalpa donde están los graves de los más graves ha estado 100% la UCI 100% la UCI y si bajó es porque los pacientes se murieron porque llegaron graves ojo con eso esto no es juego y esto no ha terminado pero vamos a la pausa comercial porque dentro de la propuesta me llama la atención algo que trae el doctor hoy y por primera vez el doctor aquí va a hacer referencia a la implementación de tratamiento profiláctico ya volvemos doctor tengo una pregunta para usted si se hicieran más pruebas el promedio es 1200 1700 1800 promedio de pruebas diarias que se hacen aquí la exigencia bueno y los expertos ustedes nos han dicho que tienen que ser mínimo 3000 pruebas diarias disopado para saber exactamente cómo estamos y todo lo demás y hacer un abordaje integral y correcto si el promedio fuera de 3000 la cantidad de pruebas diarias que se hicieran ¿cuál sería la tasa de letalidad que tendríamos que actualmente es 2.7 andaríamos por una tasa de letalidad inferior al 2% sería menor sería menor pero lastimosamente ¿y el promedio de contagio? el promedio del porcentaje de contagio sería mayor pero se estarían registrando a pesar de que seguiría ese porcentaje de fallecidos pero en relación a las personas que se contagien sería menor implementación de tratamiento profiláctico el doctor Omar Bidea esta noche rompe esquemas y tabúes y discusiones y dice definir tratamientos profilácticos a base de ivermectina o hidroxicloroquina en población de riesgo y con alta exposición al virus como el personal de salud personas con patologías de riesgo y adultos mayores así es aquí está la bomba de hoy vamos a ver doctor hemos tenido muchos meses recorriendo en esta pandemia y siendo un tanto conservador en brindar opiniones en relación a los tratamientos profilácticos sin duda que con ocho meses de recorrer en esta pandemia en el país hemos visto como los tratamientos experimentales que principalmente se han llevado con ivermectina han sido efectivos tenemos un grupo amplio ya de pacientes que toman ivermectina por estar en riesgo condiciones personal de salud personal o personas con enfermedades como diabetes e hipertensión que tienen riesgo a exposición quiero aclarar esto porque no es porque usted tenga diabetes o hipertensión es que tiene que tomar una profilaxis si está en casa pero hay personas que les toca elaborar que tienen un alto riesgo y tienen un probable desenlace fatal teniendo estas condiciones y los adultos mayores que también hay adultos mayores que salen por la necesidad también del trabajo porque esa es la realidad del país el esquema bonito es que usted se quede en la casa y que tenga nueve meses eso ya ya es muy poco a las personas que pueden hacerlo entonces personas que están en riesgo principalmente el personal de salud realmente vemos que tienen que buscar la manera tenemos que buscar la forma de cómo protegernos porque cuántos hemos perdido de los que se han identificado de los que sí se han logrado confirmar que han perdido su vida entonces con lo que nosotros ya hemos visto experimental con lo que se ha hecho en otros países con ivermectina por ejemplo en Argentina con personal de salud los buenos resultados que se han obtenido igual en países asiáticos con ivermectina o hidroxicloroquina es importante yo creo que ya es el tiempo que si nosotros tenemos una población que estamos protegiendo con profilaxis no lo digamos públicamente y que el grado de efectividad es de un 100% al menos en esta población que lleva régimen de tomar estos medicamentos de manera semanal pero debe de ser guiado por un profesional de la salud porque hace chequeos médicos que le va dando la certificación de que su organismo está bien para poder seguir tomando este tipo de medicamentos pero la dosis semanal de ivermectina y la dosis de hidroxicloroquina con la cual tengo menos experiencia yo en el tema profilaxis pero con ivermectina de alta manera y el caso personal fue el mío yo dejé una semana de tomar ivermectina después de tomar cuatro meses consecutivos para tomarme pruebas de control y en la semana que dejo de tomar esa semana me infecto y con resultados fatales en el sentido de que llegué a tener neumonía y por qué con ese grado de exposición viendo pacientes viendo personas no se había dado la infección el único elemento que contaba en ese punto era el haber dejado el medicamento para practicarse pruebas pero tenemos población que no le hemos retirado el medicamento y le hacemos las pruebas y esa población sigue estando invicta de la enfermedad entonces si nosotros no vamos a poder tener la capacidad de hacer una contención en estos grupos de riesgo ya en el salvador se comienza a dar profilaxis se hace con hidroxicloroquina entonces nosotros por qué no adoptar una medida de esas por qué no vamos a tener la capacidad eso sería lo ideal que las seis propuestas anteriores se puedan ejecutar no necesitaría usted profilaxis porque usted hizo las barreras de contención pero vamos a seguir vamos a seguir el personal de salud poniendo el pecho y poniendo los muertos también para poner los muertos para poner los muertos así que la estrategia está planteada yo creo que ya es el momento creo que hay suficiente evidencia para decirle a la población en riesgo hay que buscar unas medidas de protegerse porque cuando usted se enferma créame usted quisiera tener esa profilaxis quisiera tener cualquier estrategia anterior pero en ese momento es demasiado tarde vamos a un corte comercial ya regresamos gracias 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 gracias